...en torno a decisiones políticas que, en su condición de expresidente regional, haya podido adoptar don Ramón Luis Valcárcel respecto a ANSA Urbana en el llamado caso Novo Cartago y respecto a contratos y actuaciones con la empresa EFAME que formulan conjuntamente los grupos socialista y mixto. La Junta de Portavoces acordó tramitar estas dos mociones tal y como conocen sus señorías, por lo cual, en primer lugar, tendrá el uso de la palabra durante diez minutos el Grupo Parlamentario Socialista y la intervención correrá a cargo de don Joaquín López. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. No es la primera vez que en esta Cámara se debate sobre la necesidad de que este Parlamento ponga en marcha una comisión de investigación en esta legislatura. Siempre fue la oposición quien lo ha solicitado. Y lo hicimos, lo hacemos, porque entendemos que determinadas cuestiones pueden y deben ser clarificadas en esta sede, cuestiones en las que, por su relevancia social, por tratarse de, en esos casos, de cuestiones que han tenido relevancia para el interés público, hemos entendido en nuestra labor de control al Gobierno de la comunidad autónoma que aquí, en el Parlamento, es el lugar en donde se pueden y se deben aclarar detalles, cosas, antes de acudir a otras instancias, como consecuencia del cierre reiterado de las puertas de las instituciones democráticas para este fin. Siempre se ha dicho que no por parte del Grupo Mayoritario. Así es, señorías, en tiempos como los que vivimos, en los que ahora parece que ustedes, de lejos, de lejos sí, pero empiezan a entender que necesitamos que las instituciones sean transparentes y que la política lo sea y lo parezca, y digo de lejos. Es el momento de que se tomaran en consideración estas iniciativas, sería un buen ejemplo para los ciudadanos, aunque mucho nos tememos que ustedes a esa página del libro no han llegado. Se sustancian en este momento dos mociones conjuntas del Grupo Izquierda Unida, del Grupo Mixto y del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, dos comisiones de investigación que se solicitan sobre decisiones políticas relacionadas con EFAME, más en concreto con sus gestores, y la situación y la cuestión que tiene que ver con el caso llamado Novo Cartago. Como pueden comprobar, señorías, si ustedes lo saben, el protagonismo, el protagonista es el mismo. Veinte años de Gobierno dan para muchos, sobre todo porque antes y después de abandonar este barco que es la región de Murcia, a su suerte, muchos son los detalles, muchas son las historias relacionadas con el Partido Popular en la región, que nos hablan de hechos en los que los intereses públicos se entremezclaron con los privados, en los que el interés general no fue el principal parámetro de la acción política, en los que algún tramposo, político o no, se ha llevado algo que no era suyo. Como decía, si bien es cierto que las comisiones de investigación solicitadas versan sobre cuestiones distintas, no es menos cierto que tienen a dos sujetos que están en el ajo, el señor Valcárcel y el señor Marqués. Esto puede ser una casualidad o quizá no, pero es así. Es necesaria, señorías, una comisión de investigación parlamentaria respecto de las decisiones relacionadas con la empresa EFAME y más en concreto con el que fue su responsable, director general, Francisco Marqués, importante y relevante cargo en otros momentos del Partido Popular, consejero, al menos en dos ocasiones con el señor Valcárcel, que tras un indecente paso por la política pasó a la vida privada para gestionar una de las empresas más importantes de la región. Una empresa en la que se tomaron decisiones de gasto, de gastos suntuosos, de gastos no justificados suficientemente, en los que, curiosamente, casualidades de la vida, participaba muy a menudo el presidente de la comunidad autónoma, cargo del Gobierno regional, alto dirigente del Partido Popular, constante en esos momentos, contratos y relaciones con la Administración pública, en definitiva, con decisiones ligadas a lo público, con evidentes relaciones personales, familiares y empresariales que nada tenían que ver, a nuestro juicio, con lo público. Los antecedentes, además, del señor Marqués son claros. Con todo el respeto a su presunción de inocencia, ha sido investigado por el caso La Cerrichera, en el que intervino directamente. En su piso tenía billetes de 500 euros, que algunos no tenemos la suerte de tener. Hoy es imputado e investigado por el caso Nuevo Cartago, imputado e investigado por el caso Nuevo Cartago, todo ello en procedimientos, además, casualmente, como todo lo que pasa en esta región, ligado al urbanismo depredador, especulativo, despreciativo con el medioambiente, en donde han sido cómplices de forma reiterada las Administraciones del Partido Popular en esa región que crecía con pies de barro, en donde, como digo, los tramposos campaban a sus anchas. El señor Marqués estaba ahí. Como premio a su honorable gestión, a toda esta gestión estupenda, fue nombrado responsable, como decía, de la hermandad farmacéutica de la región de Murcia. Berlín, Estambul, Grecia, Cuba, el Bósforo, son destinos que, sin duda, escuchados así, nos apetecen. Sí, son viajes interesantes. Todos ellos se hicieron a cargo de las cuentas de FAME y, en esos viajes, casualmente, acudían los miembros del Gobierno regional, el presidente regional, altos cargos del Partido Popular, a todo trapo. Mientras estos señores también tenían relaciones con la Administración pública, se producían contrataciones. Que quiero recordar que, en el caso del contrato que se adjudicó a el FAME por el Servicio Murciano de Salud para gestionar la central de compras de esa institución, fue de cuarenta y cuatro millones de euros. No es ninguna tontería y, probablemente, los viajes lo merecían. Cuarenta y cuatro millones de euros con un señor, el señor Marqués, que fue consejero de Sanidad –voy a recordarlo– desde el año 95 a 2004 y, posteriormente, de 2006 a 2011, fue director general de FAME. También fue consejero de Medio Ambiente y delegado del Gobierno, efectivamente. Desde luego, señorías, la pregunta que les hago es si les parece que, en el tiempo en el que vivimos y en la situación que estamos, es posible que quepan estos comportamientos sin que se den explicaciones a los ciudadanos, las explicaciones que debemos dar aquí, las responsabilidades políticas, porque las penales se están dirimiendo donde tienen que dirimirse, que son los tribunales. Finalmente, antes de entrar a fundamentar la petición de la Comisión de Investigación respecto de Nuevo Cartago, hay que decir que, respecto de esta cuestión, es el propio instructor de ese caso, que casualmente está ligado por el señor Marqués y el señor Valcárcel, que dedujo testimonio para que se investigara estos viajes que podían ser considerados regalos para conseguir contratos y para conseguir, en definitiva, otras cuestiones que tienen que ver con lo privado, que, con independencia de cuál ha sido el destino final del juzgado y de la fiscalía, con independencia de todo ello, surgieron al propio instructor, instructor independiente, un juez, las dudas sobre esa cuestión. Nosotros aquí no vamos a enjuiciar a nadie, pero sí queremos aclarar si eso se hizo de forma regular y, sobre todo, desde una gestión política, pública y transparente. Respecto de la comisión solicitada de Nuevo Cartago, el 12 de junio de 2003 el presidente va al cárcel, la alcaldesa de Cartagena, Joaquín Bascuñana, Antonio Cerdá, entre otros asisten a la presentación de un proyecto, de una maqueta, de un proyecto llamado Nuevo Cartago, promovido por Hansa Urbana, una empresa privada participada por la CAM, en la que se iban a construir 10.000 viviendas, hoteles, campos de golf, 23.000 empleos. Fíjense ustedes cuánto humo. Nada de eso hoy es cierto, pero sí es cierto que, para llegar a ese punto, intervinieron por los que siempre intervienen. El señor Cerdá, inicialmente, que, sin que nadie se lo pida, reventando la ley que lo dice el propio juez instructor, tropelías jurídicas, habla del juez instructor del caso Nuevo Cartago, sin respeto al medioambiente, sin respeto al plan de ordenación de los recursos naturales que estaba en vigor, iniciaron tramitaciones irregulares utilizando a funcionarios cómplices que también están imputados y que hoy, pues, están siendo investigados como debe ser, como lo hace el Estado de Derecho. Inició el tema el señor Cerdá, siguió el señor Marqués, claramente ligado al jefe, y terminó aprobando definitivamente la modificación del plan del señor Vascuñana en el año 2005. Valcárcel, Barreiro, Cerdá, Marqués y Vascuñana, póker de ases, los mismos de siempre, interviniendo en esa historia triste de la región en los últimos 20 años. La realidad de lo acontecido la está investigando el instructor Abadía en las diligencias previas que sigue el Tribunal Superior de Justicia, imputando a todos estos cargos públicos también a la alcaldesa de Cartagena. Si bien es así, como decía, tropelía jurídica, la trayectoria de esa cuestión judicial debe seguir su camino, la respetamos, pero la representación de los ciudadanos en la región de Murcia tiene derecho y esa es la razón por la que presentamos hace seis meses esta iniciativa. Me adelanto a los tiempos que ustedes ahora dirán, pues, debatimos esto cuando ustedes lo dicen, a lo mejor es tarde, pero cuando ustedes lo dicen. Nosotros nos parecía que era el momento anterior para analizar, como digo, responsabilidades políticas, qué tipo de gestión se ha hecho en estos casos, que sepamos que la Administración Pública Regional en aquellos momentos, intervenida por funcionarios públicos, todos ellos muy respetables, cometieron en muchos casos excesos, como mínimo irregularidades, que no deberíamos volver a dejar que ocurra. Eso es lo que ha ocurrido, esa es la realidad y esa es la razón por la que pedimos la comisión de investigación. Señorías, sin duda, la recuperación de la confianza en la política… SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Según mi reloj quedan diez segundos, señor presidente. Voy a intentarlo hacer en quince segundos. Sin duda, la recuperación en la política de los ciudadanos es el gran reto. Solo lo haremos si somos y lo parecemos. Lo decía antes. Si damos ejemplo y si se comprueba que por encima del partido de turno de corporativismos absurdos como las que vemos en estos últimos días, entre la balanza entre los argumentos de los ciudadanos y los del partido, optamos por estos últimos. Es el reto que podíamos cumplir si hiciéramos actos como este, en definitiva, si estas comisiones de investigación salen adelante. Muchas gracias. Gracias, presidente, por su paciencia. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA SEÑOR PRESIDENTE DE EXTREMADURA Señor pujante, es otro. SEÑOR... SEÑOR PRESIDENTE DE EXTREMADURA Bien, señorías. Esta propuesta tendría que haberse debatido hace ya tiempo. Esta propuesta lo que hace es pedir una comisión de investigación por los efectos negativos que sobre la Administración Pública Regional puedan haber causado tanto los contratos que se plantearon en su día con el FAME, a los que ya se ha hecho referencia, 44 millones de euros, como a la repercusión que, sin duda alguna, ha tenido sobre el conjunto de la región de Murcia las actuaciones calificadas por el juez como ilegales por parte de esta Administración Pública, en la que, sin duda alguna, el máximo responsable, la X del caso Nuevo Cartago, es el señor Valcarce. Y aquí lo que nosotros planteamos son comisiones de investigación para dilucidar las responsabilidades políticas, que creemos que las hay y que se deben sustanciar. Las penales se sustancian en los tribunales de justicia, las políticas entendemos que se deben sustanciar en sede parlamentaria y, en cualquier caso, cuando uno tiene una responsabilidad política también la puede sustanciar de motu propio simplemente presentando su dimisión, asumiendo en consecuencia las responsabilidades políticas. Aquí no se asumen responsabilidades políticas de ninguna naturaleza, ni siquiera cuando uno se encuentra en una situación clara y evidente de imputación. Aquí una de las comisiones de investigación hacen referencia e implican de una forma directa a un consejero que actualmente sigue ejerciendo su labor, el señor Cerdá, y sobre el que tiene palabras durísimas el juez que instruye el caso de Novo Cartago. En el caso de FAME y también en el caso de Novo Cartago aparece un singular protagonista, el mismo protagonista, el señor Márquez. El señor Márquez que dio una rueda de prensa en la sede del Partido Popular con el permiso del único que podía dársela, que es el presidente del Partido Popular de la región de Murcia, que es el señor Valcarce. Es decir, motivo suficiente para que dé las explicaciones correspondientes en sede parlamentaria acerca del privilegio que, sin duda alguna, pudo haber tenido FAME en esa contratación singular con la comunidad autónoma de la región de Murcia. 44 millones de euros con los viajes anteriormente citados como contraprestación a esa contratación de privilegio. Una contratación que no hay que olvidar ha supuesto la adquisición de productos y suministros farmacéuticos por parte de la Administración regional y que ha situado año tras año a la región de Murcia en la cabeza de las comunidades autónomas con mayor gasto farmacéutico. ¿Tendrá algo que ver el elevado gasto farmacéutico que tiene la región de Murcia con esa situación de privilegio económico que ha tenido FAME? ¿Tendrá algo que ver? Y sobre todo si tenemos en cuenta aquí la aplicación rigurosa de la puerta giratoria, un consejero que además fue del fin y en su momento sonó como posible sucesor de Valcarcel, consejero de Medio Ambiente, consejero de Sanidad, delegado del Gobierno y que acaba siendo presidente de la Hermandad Farmacéutica. Curiosa coincidencia. Yo creo que es motivo más que suficiente como para que haya una comisión de investigación en la que se pueda determinar, se pueda ver con claridad esos contratos y en los que el señor Valcarcel pueda dar las explicaciones oportunas. Otro tanto de lo mismo ocurre con el caso Novo Cartago, un caso en el que, sin duda alguna, pues hay turbias implicaciones. La cucha vendió a Hansa Urbana su mayor parte en la urbanización Novo Cartago junto al Mar Menor. La promotora inmobiliaria también compra su participación a los empresarios relacionados con roca –recuerdan a Juan Roca, el del caso Malaya, en Marbella– y, para que ambas, se suman unas cuarenta hectáreas. Nos encontramos incluso hasta con la implicación, en el caso Novo Cartago, y así se deduce del informe de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, del hermano del actual presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcarcel. Y, de hecho, se cita un acta del año 2005 donde se menciona que Carlos Valcarcel, hermano del presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no contempla la posibilidad de que exista una presentación oficial del proyecto al Gobierno de Murcia, mientras no esté resuelto satisfactoriamente el tema del agua. Aquí nos encontramos, pues que una figura que tiene una relación directa con el presidente del Partido Popular y anterior presidente de la Comunidad Autónoma, pues tiene, sin duda alguna, una relación que tiene que explicar y tiene que explicar por su responsabilidad política en sede parlamentaria. También recordar, en este sentido, la responsabilidad del presidente del Gobierno, que respondió a preguntas parlamentarias que en su día formuló tanto la señora Rosique como el señor Cayetano Jaime Moltó en el año 2006. Preguntas sobre el caso Novo Cartago, sobre la posible urbanización de Nuevo Cartago. Y respondí al presidente entonces Ramón Luis Valcarcel que, porque mientras que se ajusta a la ley, el Gobierno permite todo aquello que se ajusta a la ley. Y este proyecto que presenta una sociedad, por cierto, que no especula –Hansa Urbana, un proyecto que no especula– presenta un proyecto y, además, y adelante con él nosotros le pondremos trabas, todas las trabas del mundo. Sin duda alguna fueron muchas las trabas que el Gobierno de la región de Murcia, a resultas del sumario del juez que instruye el caso Novo Cartago, hemos podido constatar que en absoluto ha sido así. Lejos de eso lo que ha habido ha sido una eliminación de trabas, lejos de eso lo que ha habido ha sido una vulneración flagrante del derecho. De hecho, en fin, imagino que lo conocerán, pero por poner de manifiesto una de las cuestiones que dice sobre el actual consejero, señor Cerda, es que se subvierte el derecho entero y lo convierte en un plan para poder clasificar como urbanizable el espacio protegido en el respectivo planeamiento urbanístico municipal. Se ha vulnerado de manera sistemática la ley y se ha torcido esta de manera intencionada. Por tanto, evidentemente, el presidente del Partido Popular, entonces presidente del Gobierno, tiene que dar cumplida respuesta en sede parlamentaria en esa comisión de investigación, porque es él el que dio, en definitiva, el placer para que ese proyecto especulativo, ese proyecto claramente vinculado con la corrupción dio el placer para que ese proyecto fuese adelante, vulnerando toda la legalidad tal y como se pone de manifiesto. Por tanto, la comisión de investigación pretende preservar, por un lado, preservar los intereses de la comunidad autónoma de la región de los intereses y pretende también que se delimiten y diluciden las necesarias responsabilidades políticas y que éstas se asuman. Si realmente, ahora que se ha aprobado por esta Cámara, aunque no haya sido con los votos de Izquierda Unida, se haya aprobado en esta Cámara la ley de transparencia, qué mejor ejercicio de transparencia que facilitar, que permitir, en definitiva, ya se tenía que haber hecho antes esa comisión de investigación a fin de que se puedan determinar, en definitiva, los perjuicios que se han causado a la comunidad autónoma de la región de Murcia y se determinen las responsabilidades políticas correspondientes. –Nada más. SEÑOR戀 Savior, señor페o GENTE prefixado Gracias, señor presidenta. Por lo parte del Grupo Popular tiene la palabra la señora González López. SEÑORA induction presidenta de la ciudad de Señorías de la oposición, ya han tenido sus tan ansiados minutos de gloria, ya en sede parlamentaria. Y, aparentemente, desde aquí yo les veo a todos ustedes satisfechos. Pero yo, personalmente, esperaba más de ustedes, de los portavoces que han salido esta mañana aquí a la tribuna, porque no nos han convencido. Y, como no nos han convencido, adelanto la posición de mi grupo en esta Cámara, va a ser que no. Señor presidente, señorías, la oposición, la izquierda murciana aquí representada, en su intento a la desesperada de ver quién luce más blanco y, de paso, intentar desacreditar por enésima vez y sin resultados positivos hasta hoy, a quien todavía les perturba el sueño, porque mira que no concilian bien ustedes el sueño con él, proponen a la Cámara la Constitución de sendas comisiones de investigación. Yo les voy a denominar comisiones persecutorias, pero ustedes comisiones de investigación. En torno, dicen ustedes, a las decisiones políticas que el expresidente Ramón Luis Balcarce, autonómico, hubiera podido adoptar respecto a contratos y actuaciones con la empresa EFAME y respecto al caso Novo Cartago. Repito, esperaba más de ustedes aquí esta mañana en la tribuna. Vayamos con la primera, señorías. A raíz de ordenar por insistentes –no son seis meses desde la presentación, son cuatro– sus manipuladoras iniciativas para el orden del día de hoy, me dispuse, como cualquier parlamentario de mi grupo –entiendo que ustedes también– a llevar a cabo mi propia investigación, pues para conocer si, además de artículos de opinión dirigidos, titulares economicistas, información sesgada y rueda de prensa condenatorias, había información fiable, contrastada al respecto y seria, que me hiciera por un momento –entendía que no–, pero que a mi grupo le hiciera por un momento dudar de la posición de nuestro voto aquí esta mañana. ¿Y qué encontré, señorías? Pues lo único que encontré fueron difamaciones, falsedades, malediciencias, infundos, calumnias y medias verdades, magistral y políticamente, señorías, construidas sobre una base de suposiciones, conjeturas, figuraciones, sospechas y teorías sin base legal y todos los sinónimos que ustedes quieran ponerle a esto. En definitiva, la nada más absoluta. Solo por eso, señorías, merecerían que con tres minutos de intervención, tres minutos de mi intervención dijera no. Pero, como les decía, he pasado algunas horas delante del ordenador, he investigado y he de rentabilizar mi trabajo, que para eso me pagan los ciudadanos de toda la región de Murcia. Prensa. Ustedes yo creo que estaban en otro sitio este fin de semana, por lo menos algunos de ustedes. Sábado 31 de enero del 2015. Había algunos que no estaban en la región, por lo tanto, posiblemente los periódicos regionales y los vieron. La verdad, en su página 7, y recuerden lo de la página 7, archivan la denuncia por los viajes de Farme con Valcarce. De Valcarce por el FAME, perdón. La Fiscalía no aprecia relación directa con ningún contrato o contraprestación a la farmacéutica. Tras la realización de diversas diligencias, no se ha apreciado que estos viajes tengan relación directa con algún tipo de contrato o contraprestación para la farmacéutica, por el delito que se le acusaba al señor Valcarce. Continúo, señorías, la opinión que se hace eco algún día después. La verdad, el 31 de enero y la opinión el 3 de febrero. También da que pensar. Pero, en fin, la opinión. 3 de febrero en su página 11. Valcarce no tendrá que dar explicaciones a la justicia por los viajes con el FAME. La Fiscalía da carpetazo a la investigación abierta tras las denuncias de un abogado, que no lo voy a hacer público, no le voy a dar más fama, contra el expresidente y el exconsejero Márquez. La opinión, 3, ayer, día 3 de febrero. Señorías, en su página 11. Y eso, para alguien que yo desconozco el lenguaje judicial, ¿qué significa? Pues, sencillamente, que se acaba el asunto, porque no hay nada. Lo que yo decía al principio, la nada más absoluta. No hay delito, señorías. No hay delito con respecto a este tema. Ríos y ríos de tinta, para nada. Pero ¿quién dice esto? Que no lo digo yo, que podía ser. Que no lo decía Ramón Luis Valcarce en algún momento determinado. Ni tengo cuentas pendientes con la justicia ni razón alguna para tenerlas. No, ni él ni yo, ni mi grupo. Lo dice la Fiscalía. ¿Acaso pensaban, sus señorías, por mucha inquina que le tengan, que unas erróneas y simples conjeturas, malintencionadamente soportadas con unas instantáneas, iban a dar otro resultado que el hecho público por estos medios regionales? Por cierto, hacía referencia a la página 7, en sus páginas interiores. No en la portada, como algunos medios de comunicación se le hicieron eco con la denuncia. Páginas interiores, señorías. Continúo. Pedían que Valcarce se explicara. Y la justicia, porque existe, a pesar de que a algunos les incomode, señorías, lo ha explicado muy clarito. Lo podría repetir, pero no voy a tener tiempo y voy a continuar. No hay delitos, señorías. Se han podido sentar sus señorías a pensar. Quiero recordar que no solamente ese día 31 de enero, donde ustedes no estaban en la región, había otro titular de prensa, que lo voy a recoger aquí, donde también la justicia decía, la Fiscalía, por si alguien duda de quién lo dice, el fiscal reclama la inadmisión de la querella por no regular la renta básica, también el 31 de enero. Ustedes no estaban aquí. Mantengo. La Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma ha estado al Tribunal Superior de Justicia a no admitir a trámite de la querella presentada por el Grupo Parlamentario Socialista contra el actual presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, y contra su antecesor en el cargo, Ramón Luis Valcarce. Los hechos referidos, señorías, en la querella no son constitutivos de delito, por favor. No son constitutivos de delito, por favor. Esta fue presentada, señoría… Señora González, interrumpa un momento su discurso. Si el tiempo pone a cada uno en sus sitios, señorías. Señora González, interrumpa, por favor, su discurso para que el presidente le ampare en el uso de la palabra, especialmente con algún diputado que esta mañana está cuidado a intervenir desde el escaño. Continúo. Haber salido aquí y haber defendido, ya he dicho que esperaba más de ustedes. Los hechos referidos a la querella no son constitutivos de delito. Esta fue presentada en diciembre por el secretario general del Partido Socialista de Relección de Murcia, González Tobar, quien se desplazó personalmente hasta la sede del Tribunal Superior de Justicia con la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Begoña García Retegui, y el viceportavoz, Joaquín López. Señorías, nada que decir al respecto. Les decía que estuve investigando no solamente eso, no solamente eso, señorías. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa, señorías, cuando alguien es investigado y la Fiscalía ahora mismo dice que no hay delito? No hay delito. ¿Qué ocurre a partir de ahí, señorías? ¿Qué ocurre? Lamento no tener más tiempo para decirlo. Cuando la justicia señala y falla el disparo, señorías. Ahí, el día 23 de junio del año 2014, un abogado murciano, con experiencia en la defensa de cargos públicos que tienen problemas con la justicia, que defendió a don Miguel Navarro –yo sí, respeto a cada uno–, ha suelto tras ser detenido, reclama más prudencia a la hora de ordenar detenciones e imputar a personas en procedimientos. Señorías, señorías, hablo. Decía este abogado cómo se puede resarcir a estas personas, personas que son exculpadas, que no tienen delitos. ¿Cómo se puede resarcir cuando ya has pasado abriendo informativos, portadas año tras año, año tras año? Te dice a la justicia que no hay delito. Dice, desgraciadamente, no hay posibilidad de resarcimiento para estas personas. El daño está hecho, señorías, porque, además, al ser cargos públicos, políticos, parece que no tienen derecho al honor y a la intimidad, que llega a ser inexistente. Cualquier injuria y calumnia está justificada, e incluso así lo establece la doctrina del Tribunal Constitucional. Esto es una barbaridad. Insultas a alguien por la calle, señorías, y puedes tener problemas judiciales, pero si insultas a un político, a un cargo público, señorías, insultas a un cargo público, no pasa nada, porque es una autoridad pública según la doctrina del Constitucional. ¿Qué pasa cuando la justicia dice no hay delito con estas personas, señorías? Algo que ustedes también deberían de reflexionar, porque nadie aquí está libre, nadie, señorías, nadie, señor Pujante, está libre de que esto pueda ocurrir, nadie. Pero retomemos el tema. Su castillo de naipes, señorías, construido a base de calumnias y falsedades para desacreditar judicialmente y de paso políticamente al que fuera presidente, se está desmoronando una vez más. Exactamente igual que lo que ocurrirá con el caso Novo Cartago, exactamente igual. Un caso que lleva…, usted ha hecho referencia al 2006. ¿Cuántos años lleva el caso, este tema, este asunto en los tribunales? Bastantes años, ¿verdad? Más de seis años lleva en los tribunales. Más de seis años que lleva siendo investigado por la Fiscalía, por los tribunales, por la acusación particular. Acusación particular, quédense con el dato. Seis años sin ninguna relación, vinculación con el expresidente Valcárcel en este asunto. Y ahora se les ocurre pedir una comisión de investigación parlamentaria, persecutoria, para el que fuera presidente de nuestra comunidad autónoma. Precisamente ahora, a los seis años, y vísperas de no sé qué en esta comunidad. No me hagan pensar mal, señorías. No me hagan pensar mal ni a mí ni a mi grupo. Ustedes son acusación particular, señorías, del Grupo Socialista, que no han podido investigar… Termino, señor presidente. ¿Qué no han podido investigar durante los años que llevan siendo acusación particular en este tema, en este asunto, en sede judicial, que quieran investigar aquí? ¿Qué? ¿Qué quieren? No, no, no. Señorías del Partido Socialista y Izquierda Unida, tanto monta, monta tanto. Dejen a la justicia trabajar, déjenla trabajar. Y no pretendan que este Parlamento, que representa la voluntad política de todo un pueblo, de la región de Murcia, se convierta en el tribunal de la Santa Inquisición. Esta vez no impuesto por los reyes católicos, ni mucho menos, sino de las manos de ustedes, la izquierda murciana. Aquí representada, intentando, ni siquiera lo van a conseguir, imitar a Tomás de Torquemada en su persecución implacable contra el Partido Popular de la región de Murcia. No, señorías. Señorías, termino, señor presidente. Decían este fin de semana en una convención que tuvieron parlamentaria, en una comunidad autónoma aquí cercana, algún grupo de aquí representado. Autonómica, perdone. Estaba usted allí más que aquí. Este fin de semana decían menos protestas y más propuestas. Eso mismo les digo yo, le dice mi grupo. Menos espectáculos circenses, menos espectáculos circenses. Y más trabajar por los ciudadanos de la región de Murcia, que para eso nos pagan. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. A continuación, intervendrá el señor Pujante. No son minutos de gloria. Son minutos penosos. Guarden silencio, señorías. Son minutos penosos. Minutos penosos para la región de Murcia. Minutos penosos para la ciudadanía de la región de Murcia. Se debate ahora porque ustedes querían que se debatiera ahora. Porque se podía haber debatido hace cuatro meses. Porque ustedes eligen las mociones de los grupos de la oposición y porque habían dos. Las dos hablaban de comisión de investigación y no tenían más remedio que elegir o una u otra. Por eso se debate. Porque si no, no se habría debatido aquí. Porque si no, no se habría debatido aquí. Ha sido la única posibilidad. La única. Y por eso hemos presentado dos comisiones de investigación y no una. Porque si hubiésemos presentado una, no se habría debatido aquí. Ustedes no quieren que se debata aquí para nada. Para nada quieren que se debata aquí acerca de las comisiones de investigación. En Andalucía hubo comisión de investigación sobre el caso de los seres. En Andalucía hubo comisión de investigación sobre el caso de los seres. Y ustedes, y ustedes, y ustedes, si tuvieran la tranquilidad que dicen tener, si tuvieran la tranquilidad que dicen tener en torno al caso EFAME y en torno al caso Novo Cartago, no tendrían ningún problema en asumir la comisión de investigación. Una comisión de investigación para determinar las responsabilidades políticas. Políticas. No las responsabilidades penales, que esas las determina el Tribunal de Justicia. Ustedes hacen referencia a la necesidad de ser coherentes con el planteamiento y respetuosos con el planteamiento que hay en torno a las declaraciones que se puedan hacer en torno a imputados, en torno a acusaciones que se puedan plantear. Ciertamente. Ciertamente. Y en eso podemos estar totalmente de acuerdo. Pero cuando hay un delegado del Gobierno que se niega a declarar, se niega a declarar ante el juez, y una alcaldesa de Cartagena que también se niega a declarar, se negó a declarar. Ahora sí que tiene prisa. Ahora sí que tiene prisa. Ahora sí que tiene prisa en declarar. Es una forma de colaboración con la justicia bastante cuestionable. Bueno, por cierto, hasta el propio señor Garre cuestionó esa falta de colaboración, esa falta de colaboración con la justicia. Una justicia que efectivamente va lenta. Lenta porque a ustedes les interesa que vaya lenta y no la dotan de los medios necesarios y utilizan actuaciones de manera obstruccionista para dilatar intencionadamente los procesos. Señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular, le recuerdo que hay un alcalde condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo, fue alcalde del Partido Popular, el alcalde de Fortuna. No dimitió cuando fue condenado aquí en la región de Murcia por el Tribunal Supremo de Justicia. No dimitió, fue obligado a dimitir necesariamente cuando el Tribunal Supremo lo condenó y lo inhabilitó por comprar votos, votos, votos para el Partido Popular de Fortuna y de la región de Murcia. Todavía está la ciudadanía esperando una explicación, todavía está la ciudadanía esperando una petición de perdón ante el comportamiento y ante la condena firme que hubo. O, por no hablar del señor Fabra y de otros casos. Ustedes no han querido debatir. Si tan tranquilos están con que no hay absolutamente nada, no hay absolutamente nada que investigar, pues acepten la comisión de investigación. ¿Qué miedo tienen si no hay nada que ocultar? Si todo está tan transparente y tan claro como ustedes plantean y señalan. A mí me preocupa particularmente en el caso de FAME los contratos y si ha habido un precio excesivo y eso es perjudicial para los intereses de la región de Murcia, perjudicial para los intereses de la región de Murcia, sobre todo teniendo como prueba fehaciente de ello el gasto farmacéutico de la región de Murcia, que ha sido considerablemente más alto. Quizás si se hubiesen hecho las cosas de otra manera, el gasto farmacéutico hubiese sido menor. Quizás si las cosas se hubiesen hecho de otra manera, a lo mejor no hubiésemos tenido que pagar esos 44 millones de euros en la contratación de FAME. Y eso es lo que queremos saber. Eso es lo que queremos saber en esa comisión de investigación para determinar las responsabilidades políticas. Y en cuanto al caso de Nuevo Cartago, pues si no hay más que leer el sumario. Yo no me he leído ninguna nota de prensa. Yo me he leído aquí lo que dice el sumario, lo que dice el sumario del juez. Y es demoledor. Es demoledor. Y aquí solo falta la X. Y queremos preguntarle a la X, queremos preguntarle si tiene alguna responsabilidad en lo que apunta el juez en su sumario. Queremos saber si tiene alguna responsabilidad, si ha tomado una decisión o no. O si tiene la valentía y la gallardía de desautorizar públicamente a, entre otros, aquel al que le dejó, al que le dio permiso, para que pudiera defenderse en la sede del Partido Popular. Un imputado por la justicia por graves casos de corrupción. El señor Marqués. Ese es el que tiene que dar explicaciones. Gracias, señor Pujante. Señor López. Gracias, presidente. Sí, coincido con el señor Pujante. Son minutos, no son minutos de gloria, era portavoz, son minutos de desgracia. La desgracia de 20 años de Gobierno del Partido Popular, del que ustedes son cómplices. Veinte años mangoneando. Veinte años utilizando de forma inadecuada los recursos públicos. Veinte años presionando a funcionarios. Señorías, guarden silencio. Señor Martínez, le llamamos al orden. Respeten el uso de la palabra, cada cual que diga lo que quiera. Señor López, tiene la palabra. Gracias, presidente. Veinte años en los que el jefe del cortijo ha hecho y deshecho con su complicidad absoluta. Veinte años dañando la imagen de la región de Murcia. Eso es lo que conocemos. Después del tiempo, la justicia es muy lenta, es cierto. La justicia es muy lenta. Pero lo decía la señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Todo el mundo quedará en su sitio. No tenga usted ninguna duda. De hecho, ya están quedando en su sitio. Ya lo estamos comprobando. Dice usted que usted ha estudiado, no lo ha estudiado. Usted que estaba en casa, por lo que estaba diciendo, los demás estábamos fuera, debería usted leer el auto de 24 de junio de 2014, firmado por Manuel Abadía Vicente, que es el magistrado que lleva el tema Nuevo Cartago. Léalo usted. Son unos folios muy bien escritos. Claro, no le interesa leerlo. ¿Para qué? Si además no lo va a entender. Pero es que le digo más. Léalo de verdad. Mire, mire. Es un auto muy técnico. Es un auto muy técnico. Es un auto muy técnico. Señor, no pretendía aludir a su conocimiento. Es un auto muy técnico. A mí me cuesta trabajo y soy letrado. Señora González. El guarde silencio. Tómele usted como usted quiera. Me refería a que es un auto técnico. Yo también, yo no esperaba menos de ustedes. Sabía que usted me iba a contestar lo que me ha contestado. Sabía que ustedes volvían a meter la cabeza en el agujero. Porque esa es la actitud que ustedes tienen. Cuando hay algo que explicar, cuando hay que ser transparentes, ustedes se enrocan. Corporativismos absurdos. Soflamas sobre la presunción de inocencia. Sobre lo que hacen los tribunales. Pero, señora González. Si lo importante de esto es que funciona el Estado de Derecho. Da igual quien presente la denuncia. Da igual. Los juzgados y los tribunales funcionan y deciden. Y unos casos se archivan y otros se investigan. Si eso es lo bueno de tener un Estado de Derecho. Si eso es lo bueno de ser transparentes. Ustedes no lo son. Porque en la Asamblea podíamos discutir sobre esto. No buscando responsabilidades penales. Sino buscando responsabilidades políticas. Que no se vuelva a producir la vergüenza de informes contradictorios que están haciendo daño al medioambiente. Para favorecer intereses privados. Eso es lo que tenemos que luchar. Ustedes y nosotros todos. Porque nos interesa que los ciudadanos vean que es así. Que no somos todos iguales. Y que estamos en disposición de hacer gestiones limpias y transparentes. Eso es lo que hay que hacer. Y usted no lo ha leído porque no le interesa. Porque no quieren ver la realidad. La realidad de un Partido Popular en el Gobierno. Que ha tenido un jefe que ahora no está aquí. Pero ha dejado la herencia. Y la herencia es una herencia dudosa. Y ustedes, ustedes son todos cómplices de esa herencia. Todos. El tiempo pone a cada uno en su sitio. Y es el año en el que ustedes van a quedar en su sitio. Pero no porque lo diga yo. Porque lo van a decir los ciudadanos. Lo van a decir los ciudadanos. No se pongan ustedes nerviosos. ¿Ustedes creen que la región puede soportar esto? ¿Ustedes pondrían al señor Garre el mismo nivel de exigencia que le están poniendo agua al cárcel? ¿Ustedes pondrían al señor Garre viajando de vacaciones con la familia a no sé qué? ¿Para qué? Ahora admitiríamos eso. Estamos hablando de la Comisión de Investigación. Estamos hablando de lo que se ha hecho, de lo que queremos saber. ¿Ustedes ahora dónde ponen el nivel? Porque uno está imputado. Ahora le vamos a pedir que se vaya. Y ahora sí, antes no. ¿Cuál es la diferencia? Si el señor Sánchez está imputado igual. Da igual que lo impute por una cosa que por la otra. Ya está imputado. ¿Por qué no se va del Consejo de Gobierno? Por decencia, por ética, que se defienda en los tribunales con la presunción de inocencia que le asiste. Señor Martínez, le llamo al orden por segunda vez y le advierto las consecuencias que lo tuviera que hacer otra vez. Señorías, son demasiadas irregularidades. Son demasiadas historias insoportables para la región de Murcia y sus ciudadanos. Hoy ustedes no lo entienden. Prefieren hacerse las víctimas, hacer soflamas, corporativismos absurdos que no nos llevan a nada. La política, el cortoplacismo en la política, mata la política. No tienen ustedes visión a medio plazo. Están ustedes perjudicando a la democracia con su actitud opaca. Lo vamos a ver. Y miren, yo no me voy a alegrar, porque yo creo en la democracia, el Grupo Parlamentario Socialista cree en la democracia y en la transparencia. Y no dudo que ustedes también, alguno de ustedes lo puede creer. Pero no son coherentes. Mantienen su actitud de enroque y su actitud mirando hacia otro lado. Decidir sin principio no es sostenible nunca en el tiempo. Y eso es lo que ustedes hacen. Eso es lo que ustedes hacen. Decidir hoy, al corto plazo, para la protección de una situación personal. No están ustedes mirando por el interés general. La democracia va a quedar debilitada esta legislatura. Y miren, en esta legislatura hemos tenido muchos debates sobre esto. Seguramente habría que tener alguno más. Esta es una legislatura importante en ese sentido. Porque lo que digamos aquí, lo que decidamos, es la herencia que dejamos en la próxima. Pero es la que van a ver los ciudadanos. No tengo duda que el próximo mes de mayo así sea. Muchas gracias. Gracias. Señora González, es su turno. ¿Perdón? Ah, que efectivamente que estamos debatiendo lo que estamos debatiendo. Lo que procede a continuación es someter la moción a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Axtenciones? Resultado de la votación. 11 votos a favor, 38 en contra. Ninguna abstención. Han quedado por rechazadas las iniciativas. Turno de explicación de voto. Señor Pujante, tiene la palabra. Sí, he votado que sí a la moción en aras de la transparencia, en aras de la democracia, en aras de que sea conocida, en definitiva, por la ciudadanía, todos los pormenores relacionados con el caso EFAMI, con el caso Nuevo Cartago. Y en aras de esa transparencia y democracia que está en el signo de los tiempos, pues he votado que sí. Gracias. Gracias, señor Pujante. Señor López. Hemos votado que sí, presidente, en coherencia con lo que hemos venido haciendo cada legislatura en la que hemos solicitado que se hicieran comisiones de investigación y, en el caso concreto de Nuevo Cartago, cada legislatura pidiendo que se hiciera. Igualmente, en el caso de EFAMI, que sí a la transparencia, en coherencia con lo que entendemos en la política que hoy por hoy los ciudadanos nos piden. Muchas gracias. Gracias, señor López. Señora Vantales. Gracias, señor presidente. Comisiones de investigación que aquí proponen, pero en Andalucía rechazan. Señor presidente, hemos votado que no porque no vamos a ser cómplices, y lo he dicho anteriormente, de la creación de comisiones persecutorias. Ustedes dicen políticas, nosotros decimos persecutorias. Y ahí se ha demostrado, cuyo único fin es pervertir este Parlamento y para desacreditar políticamente a quien no han podido hacerlo judicialmente. Votamos que no porque la oposición, a ustedes les pedimos, no les vamos a pedir palmaditas en la espalda, por supuesto que no, pero sí responsabilidad para sacar a esta región y a sus ciudadanos lo antes posible de la situación en la que se encuentran. Y actuaciones como la de esta mañana no es el modo operando. Votamos que no porque pedimos a la oposición impulso al Gobierno, señorías, no lo que llevan haciendo, usted lo ha dicho, cuatro meses, desde que registraron estas iniciativas, que semana tras semana –y tengo aquí las propuestas de la Junta de Portavoces–, en lugar de proponer iniciativas sobre cómo disminuir –que esta tarde hablaremos– las tasas de desempleo, pero con propuestas serias y novedosas, no plagios de planes que ya haya puesto en marcha el Gobierno se han limitado a pedir comisiones de investigación, reprobaciones y ceses de consejeros, señorías. Votamos que no porque no vamos a permitir que instrumentalicen este Parlamento y se aprovechen de él para conseguir lo que no han sabido ganar en las urnas. Y votamos que no al final, pero no menos importante, señorías, porque Ramón Luis Balcarce, el Siso, ya dio explicaciones, cuentas de su responsabilidad política con los ciudadanos de toda la región en 1999, en 2003, en 2007 y en 2011. Y cada vez que rendía cuentas con los ciudadanos, como ustedes piden que digan aquí, recibía más apoyos ciudadanos, inversamente proporcional, señorías, a lo que ha ocurrido con ustedes. Gracias, señor presidente.